Bueno, fundamentalmente la posibilidad de trasladarse, ya sea vía transporte público o privado, entre departamentos de la provincia. Esto tiene cierto grado de alguna manera de arbitrariedad también, porque hay localidades que pertenecen a distintos departamentos y están muy próximas, pero tuvimos que encontrar un mecanismo para poder avanzar con esta decisión y ver su comportamiento, y la forma más prudente que encontramos es reducirla al nivel departamental. Seguramente a partir de la puesta en práctica de esta medida surgirán algunas demandas especiales que le iremos atendiendo. En esto hay que tener en claro que la medida de este tipo no son ni pretenden ser abarcativas integralmente, de todas las necesidades que por ahí la gente tiene, pero bueno, también se tiene la disposición de tener el oído para ir viendo cuáles son los ajustes que se necesita hacer. Eso está previsto para todo el territorio provincial. Y bueno, como se habló fuera de micrófono, seguramente surgirán en los planteos que la gente haga algunas cuestiones de no poder hacerlo en el mismo día, y ahí se tendrán cuentas seguramente o el día posterior o el día anterior como una opción para el traslado de esas personas. Creo que es totalmente lógico y razonable, además. ¿Dentro del departamento entonces puede funcionar colectivos? ¿Pueden ser colectivos? Sí, puede ser combi, pueden ser automóviles que hagan esa tarea, lo pueden hacer, es decir, el servicio público autorizado habitual, más los particulares. Esto hay que ver como marcha, seguramente la posibilidad de despertar la demanda de la gente de poder hacer determinados traslados, y si eventualmente ese traslado no es masivo, no es una cuestión que genere aglomeramiento, no hay ningún inconveniente. Gracias por ver el video.